Everybody in the place DJ Baras La chave lucha muy triste Y le doy a la triste La chave lucha muy triste Y le doy a la triste La chave lucha muy triste La chave lucha muy triste Como haría, como haría Como haría corre la palma Por mi chave lucha muy triste La 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 chave lucha muy triste Como haría, como haría Como haría corre la palma Por mi chave lucha muy triste La chave lucha muy triste La chave lucha muy triste La chave lucha muy triste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!